Hola, bienvenidos a CG Studios Colombia Les habla Ricardo Barona Hoy con otro video tutorial Hoy vamos a hablar Del panel, bueno del Object Panel, de la ventana objeto Esta ventana objeto Es una ventana que es Supremamente importante para Entender como manipular los objetos O como están ubicados Entonces Realmente este va a ser un video rápido Les voy a explicar Aquí en donde nosotros Tenemos nuestra ventana De Se llama Properties Vamos a tener todos estos botoncitos Si ustedes Todavía no le han dado la vuelta Péguense una vuelta por ellos Y van a haber miles de opciones, una gran cantidad de opciones No se vayan a enredar con ellas Porque es fácilmente Se hacen reno muy fácilmente Vamos a ir a la de objeto Que es este cubito Y vamos a ver las opciones De los objetos Acá en 3D Resulta que cuando uno Trabaja en Blender O cuando uno trabaja en 3D Cada objeto puede tener un nombre Vamos a crear otro objeto Aquí al lado Voy a ponerlo por aquí Shift A Voy a decir esfera Listo Y si ustedes se fijan Cuando yo selecciono el cubo Aquí me dice cube Cuando selecciono la esfera Me dice esfera Entonces aquí vamos a ponerle Mi cubo Mi cubo Listo Así se va a llamar este objeto Y este se va a llamar pelota Pelota Listo Entonces ya tengo una pelota Y tengo mi cubo Aquí en este panel No solo está el nombre El nombre Bueno Para que sirve el nombre Si ustedes ven Aquí arriba está el outliner Si se paran en esta línea Y lo arrastran un poquito Aquí van a poder ver Los objetos que hay En la escena Y acá tenemos mi cubo Y tenemos mi pelota A veces cuando uno tiene Demasiados objetos Le toca buscarlos por acá Si no le pone nombres Está perdido Y la otra razón Por la que uno tiene que poner nombres Es que a veces uno quiere importar archivos Uno le dice append Para traer archivos Cosas de Blender Por ejemplo Ustedes están haciendo una casa Pero ustedes tienen un archivo Que tiene una silla Otro archivo que tiene un zapato Otro archivo que tiene otra cosa Si ustedes no le pusieron nombres A esos objetos Traerlos va a ser una locura Porque cuando yo le digo append Él me bota Bueno vamos a buscar uno rápido Por ejemplo Edificio Configura geométricas Que ese ya lo hicimos Vamos aquí a object Y miren Yo no le puse nombre a nada Y todo está así ¿Cómo encuentro yo el edificio acá? Es imposible Entonces hay que Nombrarlos De vez en cuando Cuando uno trabaja con archivos Que quiere reutilizar Tiene que nombrarlos muy bien Entonces ya aquí tenemos Los dos nombrados Subamos un poquito este Después tenemos Un panel que dice Transform Este panel Transform Es exactamente Lo que hemos visto antes Posición en X Posición en Y Posición en Z Rotación Rotación en E Y Rotación en Z Si quieren verlo mejor Abren un poco esta ventanita La escala Que nosotros incluso Habíamos trabajado aquí En la ventana N Con este ¿Se acuerdan de las dimensiones? Si ustedes ven Aquí cambia Bueno Realmente Si yo cambio la escala aquí Aquí cambia la escala Si yo cambio la posición Cambia aquí Si cambio la rotación Cambia aquí Entonces prácticamente No tiene mucha ciencia Es prácticamente Repetir esto Después Tenemos Un delta transform Ese no lo vamos a ver todavía Ese es un poco más avanzado Y los transform logs Si ustedes ven Nosotros a veces Hablábamos Que yo quería Que un objeto No se pudiera mover En cierto sentido O que no se pudiera mover Del todo Si yo quisiera Que después de tener Cien cubitos Regados por ahí Uno ya no se me cambie De posición Yo le puedo bloquear Todos los movimientos Si ustedes ven Yo tengo aquí Vamos a activarlos otra vez Aquí estoy Revisen Que tengan este activo Y este La flechita Que son los Manipuladores de movimiento Vamos a desactivar X Desaparece el rojo Vamos a desactivar X Y ya este objeto Solo se puede mover Hacia arriba y hacia abajo Incluso si yo hundo La tecla G para mover No me lo va a permitir Mover más que Hacia arriba y hacia abajo Esa es la forma De bloquear objetos Yo igual puedo Seguir trabajando Con mi pelota Pero este Ya no se va a dejar mover Esto es excelente Excelente Cuando uno tiene Muchas cosas Ahora Yo ya no lo puedo mover Pero lo puedo rotar Le voy a dar R Y pasa esto Entonces yo puedo Bloquear rotaciones Y puedo bloquear Incluso escala De tal forma Que este objeto Ni con G Ni con R Ni con S Funciona Listo Vamos a desactivar Los dos Démoslo ahí Listo Ahora lo siguiente Que vamos a ver Creo que Nosotros ya vimos Algo de las capas Si no Aquí vamos a ver Algo Tenemos Relations 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 Son las relaciones Que tiene el objeto Ya sea con la escena O con otros objetos Si ustedes se fijan Cada objeto Ocupa O bueno Los objetos Pueden ocupar Cualquiera de estos Layers Si no hemos visto Layers Veanlos en el video Layers O de todas maneras Aquí lo que vamos a hacer Algo muy rápido A veces yo quiero Que este objeto Quede en otro Layer Entonces simplemente Ah Me acuerdo que era un video De una casa De layers Entonces Una de las opciones Era hundir M Seleccionar el layer Al que yo lo quería pasar Y ya Si ustedes ven Ya no está Pero está aquí Yo puedo hundir Shift Y este cuadrito Para ver los dos layers Al tiempo O un solo clic A cada uno Para ver los layers Por separado Entonces Yo como puedo Cambiar el objeto También lo puedo seleccionar Acá Y acá simplemente le digo Pásese a este layer Y ya quedo en el 3 Si lo selecciono aquí Le digo Pásese a este layer Y ya quedo en este último Y así O sea yo también En vez de hundir M Puedo seleccionar aquí El layer Vamos al layer 1 Espero que tengan los dos En layer 1 Si ustedes se fijan Aquí le sale un puntico Amarillo Amarillo quemado Que significa Que el objeto está ahí Adicionalmente O sea que hay objetos Ahí en ese layer Ahora lo que vamos a hacer Es Si ustedes recuerdan En el video de parents Yo puedo decirle A un objeto Que sea parent De otro Entonces vamos a seleccionar Hasta el día de hoy Seleccionamos los dos objetos Le damos control P Y le decíamos Parent Pero no le van a hacer eso Lo que van a hacer Es seleccionen la pelota Se van a parar aquí Y él les va a dar El resto de objetos Yo quiero que Cubo sea parent De pelota Como le cambié Como le cambié la escala También cambio la de la pelota Por esa razón Que la pelota se deformó Acuérdense que Si yo muevo el parent Se mueve el hijo El children Pero si yo muevo el children No se mueve el parent ¿De acuerdo? Si yo quiero quitar eso Acá simplemente borro el nombre Y ya quedó Vamos a darle mi cubo Acá salen otras opciones No les aconsejo Que las cambien Porque realmente Pues son para temas Más avanzados Pues Que veremos después Bueno Vamos a quitarle el parent Vamos a dejarlo como está Después Tenemos un groups Este todavía no lo vamos a ver Vamos a verlo Más adelante Cuando empecemos a trabajar Con grupos Entonces pues Déjenlo ahí quieto Vamos a ver Display Display si es En relativa forma útil Sobre todo Para mi ha sido muy útil Cuando Tengo escenas muy complejas A veces uno quiere Más o menos Saber que tengo acá Entonces Lo primero que tengo aquí Es La forma en que lo muestro Si ustedes recuerdan Yo podría cambiar aquí La forma en que muestro Mis objetos Textura Sólido Wireframe Que es Maya Y Bounding Box Recuerden que el Bounding Box Es el área En un cubo De acuerdo Por eso la esfera También se ve como un cubo En Bounding Box Realmente es el área Que ocupa El volumen como tal Listo Vamos a dejar este en Solid Pero a veces yo tengo muchos objetos Quiero ver unos Y otros no Para que me reduzca el peso De la vista Cuando yo tengo demasiados objetos Por ejemplo un árbol A veces es casi imposible A veces es casi imposible manipular Blender Porque uno va a girar Y se demora un rato en girar Va a escalar Va a mover Va a hacer lo que quiera Y se vuelve un complique Entonces yo puedo coger los elementos Que yo quiera Y le digo acá Oiga Este muéstremelo como Solid Bueno obviamente en este momento Es como Solid Vamos a darle Wire Que como ustedes pueden ver Aún estando en Solid Acá O estando en Texture Este lo voy a ver como malla De acuerdo Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a decirle En vez de Wire Bounce Entonces me va a mostrar Bounding Box Sin necesidad de estar En modo de vista De Bounding Box Que es el último Si ven Yo puedo verlo así Tenemoslo en Solid Lo siguiente que tengo acá Es Name Si yo activo el Name Me permite ver El nombre de mi objeto Ojo que esto es independiente O sea Que yo lo active aquí En pelota No quiere decir Que voy a ver el del cubo Tengo que activar el del cubo También aparte Para poderlo ver También es muy útil En ciertos casos Después vamos a ver AXIS Los AXIS me permiten ver Que tan rotado Está un objeto Por ejemplo Se los activo Acá a la pelota Z está arriba X acá Y acá Vamos a ver En el cubo Como están Porque pues Como ya lo giré Si ustedes ven Z está apuntando Diagonal El X ya está Como medio hacia abajo Y el otro Y pues peor Y esa es una forma En que yo puedo saber La posición local De los AXIS Recuerden que aquí En los manipuladores Yo aquí le puedo decir local Y si ustedes ven A ella apunta De forma local Bueno El siguiente Volvamos aquí a global El siguiente Que hice wire Wire es que yo quiero Que no importa Que haga yo Me muestre la malla Por ejemplo Vamos a decirle Texturizado Me muestra la malla Solid Me muestra la malla Si ven Esto es bien interesante Sobre todo Como efecto Para visualizar Los objetos Voy a decirle Bounce Y me muestra la malla No importa Como lo tenga yo Me va a mostrar la malla Entonces pues También es interesante Vamos a desactivárselo Al cubo Miren la pelota Como se ve Y miren como se ve El cubo Después tenemos Bounce El bounce Lo chévere Es que les va a mostrar Cual es el bounding box Del objeto Entonces yo puedo Escalar esa esfera Me escala el bound Si yo llegara A extruirle algo Pues me va a mostrar El bound Por ejemplo Vamos a entrar A edit mode Vamos a darle A para deseleccionar Les debe quedar así Vamos a Coger faces Perdón Aquí en edit mode Faces Vamos a coger Cualquier face Vamos a darle E Y estirarlo Y volvamos a Object mode Si ustedes ven El bounding box Se agrandó Por este simple hecho De tener este más grande Yo puedo verlo Como cilindro O puedo verlo Como esfera O puedo verlo Como cono O bueno O como box Eh Util No se Depende Depende de lo que uno haga Después tenemos Un texture space Este no lo vamos a Pues lo vamos a Volver a ver Dentro de un tiempo Porque pues esto Tiene que ver Específicamente Con las texturas Que uno le aplica A los objetos Vamos a desactivar El name axis Wire Demóselo como estaba Lo mismo voy a hacer Con el cubo Y ahora les voy a mostrar Una cosa que se llama El x-ray El x-ray Lo que hace Es que un objeto Así esté tapado Sea visible Vamos a pararnos aquí En este lugar Más o menos Párense aquí Lo importante Es que el cubo Esté tapando la esfera Y vamos a seleccionar La esfera Ojalá viéndose así Listo Y vamos a activar X-ray Si ustedes ven La esfera parece estar Enfrente del cubo Pero realmente está atrás El x-ray me permite Tener objetos Que están dentro de cosas A veces Y poderlos ver Saber que están ahí Poder seleccionarlos Y manipularlos Es útil Sobre todo Sobre todo Cuando uno trabaja Con huesos Que es mucho más adelante Entonces activimos El x-ray Y vamos a ver Uno que se llama Transparency Transparency Es lo siguiente Esto vamos a avanzar Un poquito En el tema De De cómo funciona Blender Van a darle En el numpad 0 Se coge el cubo Y lo vamos a ubicar Aquí detrás Un poco detrás De esta esfera Listo Ya tenemos El cubo Y la esfera Y nuestra esfera Está delante del cubo Cierto Denle F12 Para los que tienen Mac No sé por qué Yo no he logrado Que me funcione El F12 Pero pueden darle Aquí en Render Image Render Render Image Si ustedes se fijan La esfera está tapando El cubo Vamos a darle Escape Incluso vamos a cambiar Un poquito La iluminación O bueno Vamos a hacer una cosa Vengan aquí En World Y le van a decir Ambiente Occlusion Esto va a ser Un poco más lento El render Pero vamos a poderlo Ver mejor Listo En Escape Vamos a ir a Materiales Que es este Aquí Le van a dar Clic acá Con la esfera seleccionada Le van a decir New Y aquí le vamos a poner Pelota Por ahora Y ahora van a seleccionar El cubo Y le van a poner Mi cubo Así Mi cubo Si no le tenía Si no tenía material Simplemente le dicen Otra vez New Add New Y ya O sea Si estaba así Le dan Add New Le ponen el nombre De mi pelota Aquí ya me sale Mi cubo Aquí ya me sale Y ya Lo otro que vamos a hacer Es seleccionar la esfera Y van a cambiar Acá en Diffuse El color A un azul Listo Simplemente le hacen Clic aquí en el color Seleccionan el color Que quieren Y lo dejan Vamos a renderizar Con F12 O recuerden Acá arriba Render Render Si ustedes ven la esfera Está tapando mi cubo Pero yo a veces quiero Que esta esfera Sea como en vidrio Voy a darle Escape Entonces que hacen Vamos a bajar aquí En el mismo del material Bajan, bajan, bajan Hasta Transparency Y aquí en Alpha Vamos a bajarle por ahí A Por ahí a 6 Bueno Ahí cercano a 6 Si ustedes ven Mi material ya es transparente Eso es como una especie de vidrio Si yo renderizo Voy a ver parte del cubo A través de la esfera Pero Cuando estoy trabajando Ya no importa la cámara Cuando yo estoy trabajando No me muestra transparencia Si yo quiero que me muestre transparencia Simplemente voy aquí a objeto Y le digo Transparency Y él ya me genera transparencia Dentro de los objetos Cuando estoy trabajando Esto es súper chévere Pues si uno Realmente tiene Por ejemplo A veces tiene una esfera Dentro de otra esfera Porque está haciendo No sé Un mundo Y el cielo encima Y uno no ve No ve Es detestable Pero bueno Ahora Vamos a seguir Con un último detalle Que es Object Color El Object Color Es un color de objeto Que yo le puedo poner Yo puedo seleccionar cualquier color Pero si ustedes ven No lo tiene O sea la esfera no lo tiene ¿Qué tengo que hacer Para tener un Object Color? Bueno Tengo que hacer lo siguiente Vamos a Esperen Yo pongo este en Solid No importa Listo Vamos a ir a Material Y aquí Este que está difuso Dejamoslo otra vez blanco Que hacen es poner el punto en el centro Y suben este dato Acá se ve grisáceo Y van a bajar Hasta esta que dice Options Y acá le van a hacer clic A Object Color Y ahí les aplica el color Que ustedes le pongan acá ¿Útil o no útil? Pues No sé De todas maneras Uno se acostumbra A poner el color En los materiales Directamente en el material Pero A veces uno podría utilizar Un solo material Que tenga unas propiedades Y varios objetos Con distintos colores Yo sé que ahorita Eso es chino avanzado Pero Para algunos Pero Pero bueno Después me entenderán Bueno Eso era todo lo que quería mostrarles En este video tutorial Espero les sirva más A medida que uno le va cogiendo el tiro A saber que son todas estas cosas Va entendiendoles más el uso Pero es importante saberlo desde un inicio Para Que cuando se presente el momento de usarlo Uno no se quede colgado Bueno Les habla Ricardo Barona CG Studios Blender Es un placer estar con ustedes Recuerden registrarse en nuestra página Para Tener acceso a contenido exclusivo O Comprar su plan premium Para ir mucho más avanzados Tener texturas en alta definición Tener modelos premium Poder utilizarlos en cosas comerciales Etcétera 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 Muchas gracias por visitarnos Espero que sigan volviendo Y nos visiten en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Google más Soy Ricardo Barona Hasta la próxima Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.